¡Bienvenidos al programa más extremo, sensual y divertido! Arturo Trujillo presenta El Show del Mapache, por la que vuela. El Show del Mapache comienza ahora. ¡Dónde gusta una noche! ¡Estamos arrancando El Show del Mapache! ¡Estamos en vivo! En toda la República Mexicana, en toda la cadena de La Qué Buena. Soy Arturo Trujillo, que me va a acompañarte como siempre, como cada noche. Noche de tráfico en la gran Ciudad de México. Pues sí, hay que decirlo, van a andar la neta, pues como todos, como todos los días. Pero hoy como que están más cargaditos, ¿sí o no? La neta, bueno. Májate con mucho cuidado, con mucha precaución. Hola Guadalajara, buenas noches. San Luis Potosí, Puerto Vallarta, Jalisco, Zacatecas, Cancún, la gente de Mérida. ¡Ixmiquilpan Hidalgo! ¡Hola, Guerrero! La gente de Querétaro. ¿Dónde más? En Mazatlán, Culiacán, Los Mochis, en Monterrey, Nuevo León. Donde sea que me acompañen. En Cuernavaca, Morelos. ¡Claro! La Qué Buena Cuernavaca. Gracias por acompañarme. Soy Arturo Trujillo, El Mapache. Momento de que marques. 55, 16, 80, 86, 65. 55, 16, 80, 86, 65. Es el número de la cabina del Show del Mapache. Exclusivo del Show del Mapache, ¿ok? 55, 16, 80, 86, 65. Para que marques y cuentes tu chucuaventura en esta rica nochecita. Gracias al hombre de Dani Rodríguez, que está en la producción. Que está más para allá que para acá. Es que trae sueño, Dani, trae sueño. A nombre de Dani Rodríguez. A nombre de Lalo Vega, la lombriz. A nombre de la Mari. A nombre de mi querido Vector. Que no sé qué haces ahí si nunca está en la cabina. Pero bueno. A nombre de Poncho. Poncho el Chico. Ponchito. Te extraño, bebé. Te extraño y... Parece que fue ayer cuando estoy... ¡Ay, no! Ponchito. Te mando un beso, Poncho. ¡Ay, este es el Oscar! O sea, ¿esperó que yo me larguera de la cabina para llegar? ¡Ah, qué poca! Está bien, Oscar. Una bronca. Tengo llamada por este lado. Buenas noches. ¿Quién habla? El gusto de la llamada es de 2 pesos con 98 por minuto. ¿De qué hablas tú, Sonia? ¿De qué hablas, Sonia? Lo que pasa es que la voz de Telcel es Sonia Casillas. Una locutora muy famosa. El saldo de su amigo se hago... Ella es Sonia. Muy bien. Tengo llamada por este lado. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, ¿quién habla? Bueno. Hola, mi amor. ¿Cómo te llamas? Ana. Ana, ¿me puedes hablar un poquito más fuerte, Ana? Claro. Claro, ok. ¿Puedes quitar tu altavoz? Sí. Ya está. Ok. ¿Puedes apagar tu radio? Sí, pero es cerca. Gracias. ¿Tú me dices? Esta. Esta. Ok, ¿te puedes quitar los chones? Ya los tengo. No, digo, pa' que andes fresca, mija, pa' que andes fresca. Sí, 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 sí. Anita, ¿cuántos años tienes y dónde vives, corazón? Tengo treinta y dos. Ah, muy joven. ¿Dónde vives? Ciudad de México. ¿En qué alcaldía? En la alcaldía a mi espalda. Vientos. ¿Y quiénes son los protagonistas de tu choco aventura, Ana? ¿Eh? Mi esposo y yo. Ok. ¿Cuántos años tiene tu esposo? Tiene treinta y cinco. ¿Y esto que me vas a contar, hace qué tiempo pasó, Ana? Hace como... Tres años. Ok. Bueno, pues, adelante con tu choco aventura. Te escuchamos. ¡Pero nomás no me cuelgues, ridícula! Ya me colgó la chana, ¿no? Ah, ya. Yo me pregunto, si no quieren contar choco aventura, ¿pa' qué marcan, ridículos? ¿Pa' qué? Nomás pa' que uno los bloquee. Bueno. Ni modo, Sanita. Procedemos a bloquear a Ana. Sí, claro, por jugar con nuestro tiempo. Al cincuenta y seis, treinta, treinta y uno, cuarenta y uno, noventa y seis. A partir de ese momento, bloqueada para toda la eternidad. Ni pedo, así soy. Ni la queso. La queso fuerte. ¡Voy a ver otra! Cincuenta y cinco, dieciséis, ochenta, ochenta y seis, seis, cinco. Buenas noches, ¿quién habla? Usted tiene una llamada por cobrar. No, no, llamada por cobrar, no, mi hija, aquí, aquí somos pobres. Me quiere marcar y te voy a por cobrar. No, no seas ridícula, güey. No, no, no. Voy con otra. Cincuenta y cinco, dieciséis, ochenta, ochenta y seis, seis, cinco. Oye, saludos a toda la gente de Cuernavaca, Morelos. Qué bonito que cada vez sea una más banda. Me llegan muchos mensajes de la que buena de Cuernavaca. Gracias, neta, de todo corazón. Hola, ¿con quién te me gustó? ¿Quién me? Hola a mí, mapachi. Hablan nadie de los que te quita Cuernavaca. Carnal, hablame un poquito más. Relájate, mijo, andas bien acelerado, güey. Sí, me relajo, me relajo. Ok, inhala, inhala. Exhala. Vientos, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Miguel Ángel. Miguel Ángel, apaga tu radio y quita tu altavoz, mijo. Sí. Quita el altavoz. Los pareces nuevo, con una c***ada, hombre. Siempre se les dice lo mismo. Apaguen el radio, quiten el altavoz. Ahora sí, ¿cómo te llamas? Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿cuántos años tienes? Yo, en 42. ¿Y a qué te dedicas allá en Cuernavaca, Morelos? Aquí venden los de la banda, los saben. ¡Qué rico! Ya está, carnal. ¿Y quiénes son los protagonistas de tu chocoaventura, Miguel Ángel? Pues nada, bien, nada más soy yo y me quería presentar ante toda la banda, así cotorreando. Sí, pero necesitamos que nos cuentes una chocoaventura. Sí, ¿por qué? De eso se trata el programa, mijo, sí. El programa, ok. El día de hoy, fíjate, papi, escúchame lo que les voy a platicar a toda la banda que me está escuchando. Hoy salí a vender churros. Hoy. ¿De mota o de...? No, de churros de glaseados, papi, glaseados. Ah, churros de azúcar. Sí, papi, churros de azúcar. Me senté con la banda y neta, neta, así se los digo de coraza a toda la banda, me senté de coraza a chingarme un churrito de mota porque también su servidor usa papá. Sí, se escucha que eres marihuana. Ajá. Pero espérate, ¿qué crees, hermano? Escripciones a toda la banda. Oye, hazme un favor, carnal, si eres tan amable. Sí. Un favorcito, mi niño, Miguel Ángel. Échale. Eh, no me vuelvas a marcar en tu vida, güey. Sí, porque... Gracias. Me arruinas el programa. Ya. Vale, así le hacemos. Solo música y contenido. El show del mapache no tiene comerciales. Se le perdona a Cuernavaca porque apenas acaban de enchufar a la que buena. Tiene una semana, ¿no? Apenas. Entonces no saben bien cómo está el rollo. Hola, ¿quién habla? Buenas noches. ¿Cómo están, mapachitos? Bien, carnal. ¿Y tú cómo te llamas? Eric. Eric, ¿cuántos años tienes? 24. 24. ¿Vas a contar Choco Aventura? Así es. ¿Quiénes son tus protagonistas? Adelante. Una clienta. ¿Una qué? Sí, yo. ¿Una qué? Una clienta. Sí, pero ¿de qué, güey? Yo no sé ni en qué trabajas. En Uber. Ah, eres Uber. ¿Dónde vives? En la ciudad de México, me pago de Jamaica. Ok, me pago de Jamaica. ¿Me repites tu nombre? Eric. Eric, ¿esto que me vas a contar? ¿Hace qué tiempo pasó, Eric? Ayer. Bueno, pues, adelante con tu Choco Aventura. Eric, de 24 años, que vive allá por el mercado de Jamaica y que es Uber. Te escuchamos, carnal. Ah, pues, fíjate, carajo, un día que ya como a las doce de la noche. Ajá. La verdad, no venía ni tomada ni nada. Ya era una señora como de cuarenta años. Pero, pues, ya sabes que venía medio empujada y venía hablando con el novio. Y, pues, ya yo escuchando como todos los chubes que somos psicólogos. Claro, no, y bien chismosos. Ajá. Yo voy a engañar como que yo quiera. No manches. Ah, no, no. Me dice, ojalá, que no era conmigo. Sí. O sea, porque tú, desde que viste a la señora, te dice cuenta que la señora estaba de buen ver. Sí. Ok. Sí. Y mi mujer ardida. Claro. Y ya, pues, ya le colgó y le digo, malditos hombres, ¿verdad? Y se empieza a reír. Dice, no, pero es que lo había engañado y me torció y ahora él me engañó a mí. Y yo, no, man, qué tal, no estás perdida. Y ya fuimos entre la plática y, la verdad, pues, yo también me estaba interesado, ¿verdad? Ah, pues, qué bueno, mi hija, que no te quede. Sí, lo voy a engañar ahorita, pero aquí estoy. Y ya le digo, ah. Pues, le digo, si quieres, pues, me pongo, le digo. Ah, un poco sí, está bien sabido, dice. Está bien sabido, dice la señora. Sí, pero, ¿a quién no? Le digo. Sí, te aventaría, digo. Digo, sí, pero no me diga hijo, le digo. Sí, ya me dijo, es que tengo un hijo, le digo. Tengo cinco años. Ay, güey, o sea que tú podrías ser su hijo. Sí, pero no lo soy. Claro. Sí. O me digo, vámonos, vámonos tendos. Ok. Y ya, pues, me sacolé como a diez minutos de detrás. Ya estoy, también, no, la verdad, la pasé adelante, estoy metiendo mano. Ya llevo bien pinche parados de cada madre. Y ya cuando llegue, va a valer madre y voy a durar hasta veinte minutos o quince, vale madre, dije. O sea, ¿eso es poco? Pues, sí, porque normalmente en mi familia ahora. Lo normal es durar un minuto, ¿no? ¿O no? Ok. No, ya cágate. Y luego, ¿qué pasó? ¿Para dónde se fueron o qué onda? Platícanos. No, pues, ya me estacioné, porque digo, ya todo el camino ya íbamos besos. Vaya que más por obesos. Ahí sobre el viaducto me le iba a salir y sale. Entonces, no, yo, ni que chula. No manches. Ya que me estacioné ahí por Panisplan. Y presta, que nos vamos a la parte de atrás. Ok. Y ya, pues, le empecé a dejar la nata, todo. Como yo siempre traigo condones en mi coche, pues, no tengo problema en eso, ¿ah? Claro, hombre prevenido. Siempre, porque hay algo. Ajá. Y, pues, ya, le di con tocho. Y, pues, ya, ahí, ya, le di que yo no me paso el número, ni paso, ni pido números, porque estoy tardado. Entonces, ya medio me aprendí dónde vive y a ver cualquier día me doy una vuelta. De todo lo que hicieron esta noche allá por el metro El Paradero de Pantitlán. ¿Qué fue lo que más te gustó, carnal? Ah, pues, ¿cómo te vas a por los quesos? No manches. ¿Ya no tiene dientes? ¿O qué? No, sí todavía, pero se la sabe la señora, ¿eh? Tiene ardida. ¿A poco? Acá, la lagrimita de Remy y todo. No, mamá. Me estupaba de huevos y todo. Ah, ¿tenía huevos? A mí, güey. Ah, yo pensé que... ¡Ay! Yo pensé que era una mujer trans, mijo. Oye. No. ¿Y pasó de todo? ¿Solamente acá se bajó por los chescos o sí hubo de todo? ¿De todo hecho morocho? No, sí, se trepó en mí y todo, vamos a darle el muro contra el muro. Y cuando ella estaba arriba de ti, querido Eric, ¿cómo? ¿Cómo le hacía? No, pues eso me estaba bien, Matín. No, no, no. Pero no te calles, güey, síguele. Mira, cuando yo te... Hasta me quiero calar yo mismo. No hay bronca, arráncatela. Mira, cuando yo te meto a la corneta... Empiezas. Y no te vas a callar, mijo, ¿eh? Hasta que te vuelva a meter la corneta. ¿Ok? Ya está. Querido Eric, cuéntanos cómo... Le hacía... ¿Qué más te decía, güey? ¿Qué más te decía? Una de esas me dijo... Hijo... ¿Hijo? Ay, Dios. Todo el piste camino me fue diciendo hijo. Claro, por la diferencia de edades. Quiero pensar. Quiero creer. Si no, ya a lo mejor ya se chihuata. ¡No digas eso! No, no, no. Ya son palabras mayores. He escuchado casos. Pero no, no. Ya, 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 ya. Ya es otro nivel eso, ya. Y es otro rollo, mijo. Sí, sí, sí. No, no, no. Todavía una tía te la perdono, güey. Una prima. ¿No? Pero ya viene ardida la señora. Chance y la abuelita, güey. No, no es cierto. Pero no, no, no. Eso se respeta. Oye, y entonces, querido Eric. ¿Tú cómo le hacías, Eric? Cuando le decías vieja, ¿era porque era mujer o porque estaba ruca, güey? Por las dos cojas. Cállate. No me cuelgues, Eric. Vamos a escuchar la opinión del bello público. El show del mapache. No tiene comerciales. Una hora sin interrupciones. Solo por la que buena. Buenas noches. Voy con llamadas. 55, 51, 668, 92, 9. Momento de que marques al show del mapache. Momento de que marques a la cabina del show del mapache. Estamos en vivo. Hola, la congente, con gusto. Buenas noches. Nadie en la 1. Nadie en la 2. Voy en la 3. Si no, en la 4. ¿Tú no me cuelgues, Eric? Aguántame tantito, carnal. No. No me cuelgues, bebé precioso. Aguántame. Nada. Se nos cortó la 3. Vamos a la 2, entonces. 55, 51, 668, 92, 9. Momento de que el público marque y nos diga qué opina de la chocoventura de Eric. Un hombre de 24 años que tuvo una relación con una mujer de más de 40. Arriba del Uber, una mujer despechada. Ahí va, hola. ¿Quién habla? Buenas noches. No, ya no. Carnal, ¿me puedes hablar un poquito más fuerte, eh? Sí, Daniel. ¿Eh? Bueno, Daniel. Daniel, mijo. Desatóntate, güey. Así es un mapache. Pues, mijo. Estás bien menso. No. Habla más fuerte. Grítame. Mapache, ponte verga. Eso, digo. Y a tontas. Dani, ¿dónde me escuchas, Dani? De la copa. Ah, sí. Ok, ¿qué opinas de la chocoventura que ha de Eric? No. Mientras que... Mujer. ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? 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 Mijo, ya no te drogues. Vive sin drogas. Anéxate, anéxate. Dale. Güey, con otra. ¿Sí le hacemos? Sí, la queso. La queso porte. Güey, con otra. 55, 51, 668-929. ¿Cómo lo oyes, Eric? Bien, pendejo. No, pues el que quiere dar consejos. ¿Cómo lo ves? Vamos con otra llamada. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Con Alan. Alan. Qué bonita voz, Alan. Dice, dice mi chavo, mi chalán, que no mames tu pájaro, dice. Ah, ya. Pues que me lo diga él, güey. ¿Tú qué opinas? Yo, pues que está chingona su historia, ¿no? ¿Qué tienes que decirle a Eric? Te está escuchando. Adelante. No, pues que si se encuentra otra, que me la mande por acá. No, me la digo primero yo y luego te la mando, güey. ¿Verdad? No, no, a ver, no se peleen, no se peleen. No se peleen, no se peleen. Hagan un trigo. Dips, hay que ser compartido con los zompas. Abrazo, carnal, cuídate mucho. Querido Eric, hermano de mi alma y de mi corazón, abrazo para ti, para toda la escudería de Uber. Dime una cosa, Eric, ¿cómo te pone el show del mapache? ¿Quién está chondo? Más música en el show del mapache. El show del mapache presenta... La Choco Aventura de hoy. ¿Cómo estás, Carmen? Buenas noches, corazón. Hola, buenas noches. Dime una cosa, Carmen. ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿Y a qué te dedicas? Mira, le ayudo a mis papás a vender en un negocio. Ajá. En Xochimilco. Ah, qué padre, en Xochimilco, ok. Gorditas, llenas de michote que yo soy tu historia. ¿Gorditas de chicharrón? Ajá, y están llenas de michote. Pero somos las piratas, somos las originales. No, mija, tú eres original. Que eres bien original, güey. Ahora resulta que ya hasta en los... ¿Cómo se dice? Ahora hasta en las garnachas hay originales y piratas. No es cierto. Todo mundo puede vender garnacha, mija. Y aparte... Ven a probarla, pero completa, para que veas. Claro, se escucha que tienes buena garnacha, mija. Se escucha que se te derrite el queso bien chido. Oye, Carmen, ¿cuántos años tienes? 28. ¿Y quiénes son los protagonistas de tu chocoaventura? El amigo de mi papá y yo. ¿Qué? El amigo de mi papá. ¿El amigo de tu papá? A ver, a ver, vamos a empezar. Primero, tu papá, ¿cuántos años tiene? Mi papá tiene 50. Podríamos decir que... Digo 49. ¿Podríamos decir que tu papá ya es grande? Claro. ¿Podríamos decir que tu papá ya tiene canas, no? No, pero mi papá tampoco es canosa, ¿eh? No, no, no. No, nada. Ok, ok, ok. ¿Podríamos decir que tu papá ya no tiene pelos? No. Oye, Carmen, el amigo de tu papá de 49 años. ¿Tú tienes cuántos años, me dijiste? 28. 28. Ay, mendiga pillina. Adelante con tu chocoaventura, Carmelita. Pues mira, el domingo pasado, mi papá y su amigo empezaron a echar trago. Ajá. Pero pues como un día estaba tomado el amigo de mi papá, quedaré aquí en la casa. Ok. Entonces, pues yo ya he tenido algo. Pero pues le metí abajo de la mesa la mano, le rote tantito. Este, como que quería sacarse tu platanito por ahí. Ajá. Pero pues como la mesa de tabla, pues no sé qué, no alcanza a ver mucho. Claro. Entonces, mi papá bien educado y por ser su amigo le dijo, pues quédate. Entonces yo me fui a, la cama grande es la de mi hermano, que la mía es individual, según para que nadie se meta. Él se quedó en mi cama y yo en la de mi hermano. Pero pues yo según ahí con la, con la idea. Ajá. De que iba a ir a darle un beso de buenas noches, nada más. Ay, mendiga, ajá. Ok. Entonces, pues resultó ser que no fue beso de buenas noches. Oye, antes de que lleguemos a esa parte, Carmen, dime una cosa. El amigo de tu papá, ¿qué onda? ¿Está casado? No, yo que sepa, ¿no? Ok, ¿y cómo está el amigo de tu papá? Porque es cierto que hay señores de 49, 50, incluso hasta 60, que tú los ves y dices, adiós, 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 señor. Gracias, no, no, tiene, no tiene eso, tiene un no sabes qué, qué sé yo, que, que dices me lo quiero comer. Ok, el señor ya se ve grande, pero tiene algo, tiene algo, algo que te gustó. Sí, desde las manos, el cuerpo, la silueta, todo, o sea, el porte como. Claro, claro. Y temporal. El chorizo también. Sí, también, o sea, huele muy bien también, no le apesta la boca. Ah, o sea, es un señor muy limpio, muy educado, muy atractivo, muy, sí, ya, ya se come. Ok. Ya se come, así como te gusta el mapánico. Ah, dije, yo, yo agarro lo que sea, ¿eh? Lo que sea. La educación es en lo que menos me fijo. Oye, Carmelita, a ver, entonces tú llegas el domingo en la noche, madrugada del lunes, ¿correcto? No, él llegó a la plaza. Ajá. Con el fin de lavarse pronto aquí en la plaza, porque es amigo de mi papá. Ajá. Ahí se bebían una botella y empezaron a echar tragos. Pero eso fue el domingo, ¿cierto? Este domingo pasado. El domingo para el lunes, sí. Ok, entonces, esto que me vas a contar pasó en la madrugada del lunes. Sí, ya en la madrugada. Tú le vas a dar el hueso, el beso de las buenas noches al papá, perdón, al amigo de tu papá. Te metes al cuarto, ¿como qué hora eran más o menos? Yo traigo como a las dos de la madrugada. Ok, entras al cuarto, cierras la puerta, evidentemente, ¿y luego? No, luego, según yo, con el fin de darle un beso de buenas noches, pues, él empezó a afectarme y después se bajó por los otros labios. Entonces, abrió las piernas y con su lengua y su alba comenzó a chupar la papaya. No solamente la papaya, hay una semillita por ahí arribita. No manches. Y yo, pues, yo estaba ahí. Tocó la pluma, tocó las hojas y tocó el clip, Toris. La papelería completa, claro. No, pero él empezó a sentir su plátano muy duro con mis piernas, las devoltaditas que estaban. Ay, no, andamos bien fuertes esta noche. ¿Y luego? Bueno, pues, pues, ya. Yo lo que quería, pues, sentir también hacia el plátano. Porque, pues, no... Pues, uno se paraba y el otro se estaba humedeciendo aún más, ¿no? Pues, uno tenía que aprovechar también la noche. Claro. El chango quería comer banana. Bajó con sus manos, agarró, jaló mis pies y los acomodó, pero ahora no para meter la boca ni la lengua. Sino para meter ese plátano en esos labios, los de abajo. ¿Y luego? Y de repente agarró y le dio una buena doblada para meter bien adentro, lo que ya sabes tú. Y para no hacer ruido, porque estamos en la casa de mis papás, me tapó la boca. Ay, Dios mío. Oye, Carmen, de todo lo que hiciste esa noche con el amigo de tu papá de casi 50 años, ¿qué fue, la neta? ¿Qué fue lo que más te gustó, Carmelita? La doblada. Cuando me dio aquelito. La doblada. ¿Te gustó la doblada? La doblada metida de verga. ¡Cállate la boca! ¡Cállate, Carmen, cállate la boca! Me van a quitar el programa por tu culpa. ¿Estás viendo que quieren nomás tantito ya para correrme de la que buena y tú? Ay, te deberían de dar más tiempo. No, 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 no des ideas. Estás viendo que el pollo se tuvo que inventar de... Vamos a ver. En tres meses el que no la arme se va de la compañía. Tuvo que inventarse eso para ver cómo me corre. No, mija, no, ya no. No le eches más leña al fuego. Ay, Dios mío. Oye, Carmen. Mande. Y cuando tenías esa cosa doblada, la... Eso que dijiste. En la de ch... Eso, eso, eso. En la de matriz. ¡Cállate! Tú, Carmen. Niños, váyanse a dormir. Ay, está. Personas sensibles de mente cerrada. Cámbienle de estación. Pongan allá, no sé, la sabrosita o a ver qué ch... A ver, ponen. Tú, Carmen. ¿Cómo le hacías? Vétame la más. Diablo, señorita. Estoy siendo bien rico. Ay, Carmen. ¡Achu! ¡Achu! ¡Estornuda, estornuda! No te aguantes el estornudo, mija. Se te puede reventar una tripa. Ay, Carmen. Dame más. Ay, sigues. Bueno, está bien. Continúa, Carmen. Continúa. Síguele, Carmen. Síguele. No te pares. 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 No, no te estoy diciendo a ti. No te digo a ti. Le digo acá. No te pares. No te pares. Estamos en la cabina. No te pares. No como crees. No te pares. Espérate. No, ahorita no. No me juegues. No me juegues. No me juegues chueco. Carmen, y cuando ya estabas a punto de explotar, cuando iba a reventar el refresco de toronja, o sea, el squirt. Está palpitando demasiado mi corazón, así le dije. ¿Cómo le hacías, Carmen? Cuando ya iba a explotar la fuente. Ay, no, cuando vaya a explotar me voy a gritar. ¿Cómo era, Carmen? Ah, 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 sí, ah, 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 ah. ¡Ya, Carmen, ya! ¡Ya, Carmen! Oye, no estoy haciendo nada. No, ya, ya, ya. Cuando bien caliente era todo mi corazón. Ya, mejor vamos a escuchar lo que pide el público. ¡Cállate ya, Carmen! Sigue al Mapache en redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok, arroba Arturo Trujillo TV. Venga, 55, 51, 668, 92, 9. Ay, Carmen, andas con todo, ¿eh? No, hombre, no respetas nada ni a los amigos de tu padre. Buenas noches, ¿quién habla? Hola, Mapache, buenas noches. Carnal, habla un poquito más fuerte. ¿Cómo te llamas? Marco. 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 ¿Qué opinas de la chocoaventura de Carmen? Ah, sigue bien rico, ¿eh? ¿Ya? ¿Eso es todo lo que vas a decir? Pocas palabras, poca travesura. Pocas palabras. Pa' eso marcaste, güey. Dale, así las hacemos. Otra llamada, 55, 51, 668, 92, 9. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Miguel. Hola, ¿quién habla? ¿Cómo te llamas? Miguel, ¿qué opinas de la chocoaventura de Carmen? Estoy bien perversa, ¿eh? Ay, bien perversota. Bien perversa la Carmela. ¿Eh? Me la come doblada y sin pedo. Cállate. Pienso que no me deja terminar en Mapache. No, no, ya con eso, güey, ya con eso, ya. Querida Carmen, gracias por tu tiempo, por la confianza y por la chocoaventura. Dime una cosa, Carmen, ya para irnos. ¿Cómo te pone el show del Mapache? Bien caliente. Tú ya cállate, mijo, tú ya vete. ¿Cómo te pone, Carmen? Bien caliente. Besito en tu cumbillo. El show, el show. El show del Mapache. Señores y señores, gracias, cuídense mucho. Nos vemos en breve en el show de Arturo Trujillo a través de mi cuenta de Facebook. Sígueme ahora, estoy como Arturo Trujillo en Facebook. Arrancamos ahorita en punto de las 10, 10, 5 más o menos. Arrancamos con Mascoto ahí en mis redes sociales. En Facebook, Arturo Trujillo. Cállate para allá. Ahí nos vemos ahorita y nos escuchamos. Gracias, buena noche. Bromas. Sigue escuchando. ¡La qué buena! ¿Qué es eso? ¿Cómo se les ocurre que no? Mmm, bromas. Ya quisiera el panda tener ese concepto. Nomás porque lo quiero mucho, si no diré un chorro de cosas feas. Hasta mañana. Síganme en la qué buena. Bye. ¿Te divertiste? Nosotros también te esperamos en la próxima emisión de El Show del Mapache. Besitos. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados. México 2024.